Usted que ha sido una jornada muy intensa, los senadores electos el 2 de junio tomaron ya protesta y mi compañera Verónica Macías nos tiene todos los detalles. Verónica, adelante, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola Lupita, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto y efectivamente se llevó a cabo esta sesión constitutiva para esta integración de los nuevos senadores, esta 66 legislatura. Decirte que el senador Manlio Fabio Beltrones fue quien encabezó esta mesa de decanos y tomó protesta a los 128 senadores y como pocas veces los hemos visto, los 128 senadores estuvieron presentes aquí en el Pleno del Senado de la República, incluidos Marcelo Ebrard, Ernestina Godoy, Omar García Jarfush y Citlaly Hernández, quien dejarán estos cargos para integrarse al gabinete presidencial. Esta sesión constitutiva pues empezó más de una hora tarde, ya que pues no se ponían de acuerdo para la integración de esta mesa directiva en donde Gerardo Fernández Noroña fue propuesto para presidir el Senado de la República, con 127 votos a favor y uno en contra de la panista Lili Tellez, pues sí se eligió a Gerardo Fernández Noroña como el presidente y él aseguró que va a estar abierto al diálogo y se va a conducir con respeto. Esto comentó. Lo haremos con apego a la importancia que la Cámara de Senadores tiene, siempre velando por el interés general y promoviendo la unidad y el debate de las diversas ideas. Lupita, y también comentarte que la Fiscalía del Estado de Chihuahua pues notificó al Senado de la República esta segunda orden de aprehensión en contra del expanista Javier Corral y esto fue lo que nos comentó el ahora morenista. Se pusieron de acuerdo para tratar de generar un show mediático, para tratar de generar otra vez ruido, incluso buscar el debate en la sesión o tratar de tener la sesión para que este tema fuera discutido. No tenemos ningún problema, voy a, como lo he dicho, a enfrentar el proceso, pero pues es una nueva intentona fallida. Lupita y también el panista Ricardo Anaya y excandidato presidencial negó que él tenga un amparo y por eso haya regresado al país y que tampoco tiene una orden de aprehensión. Ello luego, pues de por lo menos dos años de estar extraditado. Así que fue una mañana muy intensa aquí en el Senado de la República previo a esta instalación del periodo ordinario de sesiones que iniciará este primero de septiembre, Lupita. Oye, y además Ricardo Anaya mencionó sobre la reforma al Poder Judicial, no dijo a ver si necesitamos una reforma judicial, pero no como la que está proponiendo el presidente López Obrador. De esa forma. Así es, incluso le preguntamos que si él iba a apoyar esta reforma al Poder Judicial y dijo que en sus términos no, porque en vez de dar una solución todavía va a dañar más a este sistema judicial, pero él dijo que sí se requiere, pero no en esos términos. Bueno, y Corral, pues para el gobierno de Chihuahua, prófugo de la justicia, pero ya tiene fuero el día de hoy después de la protesta, ¿no? Así es, él dijo que es una maniobra por parte del panismo y que él va a enfrentar la justicia, sin embargo, como bien dices, pues ya tiene fuero. Entonces también afirmó que no tiene miedo y que se va a poner en manos de la justicia, pero pues con este fuero, Lupita. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.